Se acabaron los juegos Icecap y Snowdrake se confrontan, suspirando Wow, Jerry es demasiado fuerte Jerry es tornudo sin taparse a nadie, es agradable Morirás por ello, Jerry Te odio, Jerry, te odio, o sea, no sabes cuánto te odio, Jerry, es el que más aguanta Necesito matarte, lo sé I'm not angry anymore, I just want to all die Oh, qué mono, qué cosa más mona Oh, ok, ya no tanto Es el Greater Dog La música es como siniestra Oh, wow Crater Dog espera tu orden Morir Has ganado, muy bien Ay, qué cosa más linda era esa Un puentecito que nos lleva a una zona más linda, espero yo Hola chicos Humano, este es tu último reto y el más peligroso Contempla el desafío de terror mortal Ay, el perrito Cuando diga la palabra, se activará Disparos de cañón, pinchos y cuchillas Todo se moverá violentamente arriba y abajo Solo quedará la menor posibilidad de victoria ¿Estás listo? Porque, porque estoy a punto de hacerlo ¿Y bien? ¿Y bien? ¿A qué esperas? ¿A qué espero? ¿Cómo? ¿Cómo que a qué espero? Voy a... Voy a... Voy a activarlo ya Pues... A mí eso no me parece que esté muy activado Bueno Seguro que se lo salta Ya no será divertido Mmm... Así que lo del humano ha sido un fiasco, eh Bueno, esto sirve Me emociona capturarle Para convertirme en un famoso guardia real Pero todo el tiempo que pongo en estos puzlos Es algo así como montar una fiesta de cumpleaños Sin trampas ni fuego ¡Exacto! Es inútil Quizás tenías razón con no ser vago con los puzlos ¿Yo? Teniendo razón en algo En serio ¿Sabes? ¿Qué estoy diciendo? Aún estás completamente errado Sólo tengo el público equivocado Piénsalo mucho que Ondine se divertiría aquí Llamas Violencia Es lo suyo Llamas Violencia Así que no malgastaré este puzle contigo Sólo tengo que apreciar A la amiga que tengo A la amiga que ya tengo Menos mal ¿Cuál no valió la selección de vida? Mieje Jeje Mieje Hi Sans Hmm Supongo que al final no hemos necesitado tu ayuda para pasarlo bien Oye He estado pensando Parece que lucharás contra mi hermano dentro de muy poco Te daré un consejo de amigo Si sigues por este camino Vas a pasar un mal rato Ok Ok Uh Ok Está bien No sigo por este camino Ok Seguiré tu consejo Vuelvo Ya vuelvo No te preocupes Sans Wow Flowey Flowey Te vi Desgraciado Te odio Sabes que pasa muy rápido Tienen que verlo Tienen que darse cuenta Vamos hacia acá abajo Que no pase por aquí abajo ¿Hola? Pero no vino nadie Una vez más la música tétrica Excelente Y ojos que me miran en las paredes Muy bien Muy bien Una cueva No sé por qué quiero entrar en la cueva Pero me parece buena idea Pero no vino nadie Ok Hola Cueva solitaria Es una puerta ¿En serio? Hay una contraseña pero la puerta o algo así No me van a dejar entrar Es una puerta Ok, está bien, me devuelvo Solo tengo que pasar todo el camino de vuelta con la música tétrica de No vino nadie Si, ya sé que no vino nadie Cálmense Déjeme llegar de nuevo a donde estaba Mi curiosidad me hizo venir acá Está bien Está bien Fue mi culpa Fue mi culpa Y nada más que mi culpa Bienvenido a Snowdin Bienvenido a Snowdin Al pueblo de Snowdin Hola amigos Determinación Ok, aquí había un objeto que no había agarrado a usar la caja Sí, la otra es Guante duro Pero nadie vino Robar Tomar, robar, leer, salir Leer Hay una nota Por favor, no hagas daño a mi familia Pero nadie vino Tomar Guante duro, bandana Wow, siete defensa Bipolo Comelo Comelo dos veces Conejo canela Es mi propia receta También me llevo esto Sí Y me llevo esto Muy bien Robar Tomaste 785 de oro Detrás del mostador Pero nadie vino Ok, está bien Gracias Gracias por los objetos Uy, son muchas cosas Bandana Mascota Usar Ah Masculina es la cosa Es equipado con la bandana masculina Y el vendaje Que era lo que tenía antes Tirita Y ha sido varias veces Usada varias veces Vamos a botar las cosas que no necesitemos Por ejemplo, este vendaje no necesitamos No necesitamos esto tampoco Cuchillo, juguete Y nos quedamos con todo esto Que puede ser que lo necesitemos Posada Hola Buenas tardes No es más que un ceñuelo En serio A ver, voy a subir A ver No se puede subir Muy bien No puedo entrar aquí tampoco Así que sigamos con nuestra vida Hola No quieres caminar al otro lado del pueblo Prueba el túnel Subnevado Están colocados de manera eficiente Ok, no No abre la puerta a nadie Hola Hey Todos huyeron y se escondieron en algún lado Hombre Los adultos pueden ser tan tontos a veces Jaja No saben que tenemos a Undyne para que nos proteja Nada para ti Nada para ti Muy bien Siempre me pasa todo en las navidades No te preocupes Estoy acostumbrado Hola ¿Alguien que me atienda? No La rocola está rota ¿Quién rompió la rocola? ¿Quién rompió la rocola? No puedes ir por la salida de incendios porque no estás hecho de fuego ¡Ahhh! ¡Qué chiste más malo! ¡Hola! Biblioteca No hay nadie en la biblioteca ¡Hola! Amigos Es un buzón a rebosar de correo de basura sin leer De correo de basura sin leer De correo de basura sin leer Este vas... Este buzón está etiquetado papyrus ¿Miras dentro? Sí Está vacío Está cerrado Está cerrado por dentro Veamos aquí No No Ok Ya me acordé de lo que hay de este lado Vamos hacia arriba primero Nadie responde Esto es muy interesante Pero no puedo acceder a eso Vamos a seguir subiendo Ring ring Hola ¿Puedo hablar con...? Espera un segundo Me he equivocado de número Oh Me he equivocado Lo hice al marcar Le juro Juro que no volverá a pasar Oh Me he equivocado Lo hice al marcar Le juro Juro que no volverá a pasar Click En serio ¿Qué clase llamada fue esa? Teléfono Llamar a Toriel Comunicando Pero no vino nadie Es un poquito tétrico No tanto Pero sí Me gustaría guardar De ser posible Antes de seguir Así que vamos a tomar el túnel subterráneo Seguimos caminando en la niebla Hasta que no nos veamos ¡Alto! ¡Humano! Oye Deja de moverte mientras te estoy hablando Yo El gran papyrus Tengo algunas cosas que decir Primero Que eres un... Rarito Rarito No solo no te gustan los puzles Sino que la manera en la que arrastras los pies de un lado a otro Y la manera en la que tus manos están siempre cubiertas de polvo Se siente como si tu vida recorriese un sendero peligroso Sin embargo Yo Papyrus Veo gran potencial en ti Todo el mundo puede ser una gran persona si tan solo lo intenta Y yo Apenas tengo que intentarlo ¡Niejejeje! Oye Parada de moverte Esto es precisamente a lo que me refiero Humano Creo que estás en necesidad de alguien que te oriente Alguien necesita mantenerte por el buen camino Pero no te preocupes Yo Papyrus Con gusto seré tu amigo y tutor Le daré un giro a tu vida Veo que te acercas ¿Estás ofreciendo un abrazo de aceptación? Cáspita Mis lecciones ya funcionan Yo Papyrus Te recibo con los brazos abiertos Let's do it Papyrus te está perdonando Pero yo no lo perdono a él por su existencia Ya ¿Qué pasó? Papyrus te está perdonando ¡Woooh! 42 062 De daño Bueno Eso no es lo que esperaba Eso no es lo que yo esperaba Pero Aún así Yo creo en ti Puede mejorar un poco Incluso si no crees Lo prometo Ok ¿Algo más? ¿Puedo seguir? Ya no hay música Ya no hay nada Sigamos hasta el próximo punto de guardado por favor Nada malo va a pasar ¿verdad? ¿No? Ok ¿Hay cosas rotas o sonidas mías? Hola ¡Ey! Te has escabullido también para ir a verla ¡Alucinante! Aquí es la más guay Cuando sea mayor Quiero ser como ella Oye No le digas a mis padres que estoy aquí Ja 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 No les diré no te preocupes Está extrañamente silenciosa Muy bien Guardemos 18 más Nada más en esta área Ok Muy bien Muy bien Gracias por ver Nos vemos en un próximo Chao ¡Oh Dios mío! ¿Por qué me dices que mire una roca? Ja 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 ja